Muy buenas a todos, hoy os hablaré de la cuarta pared en el cine y sobre cómo romperla. ¿Qué es la cuarta pared? La primera vez que me percaté de ella fue viendo la peli Jumanji. En la secuencia en la que los protagonistas son atacados por arañas, Robin Williams le dice a Peter Mi padre guardaba un hacha en la leñera, ¡ve a buscarla! A lo que Peter, que madre mía como está ahora, va a buscar el hacha en la leñera y se da cuenta de que está usando esa misma hacha. Espera, espera, rebobina. Mira a cámara, es decir, mira al espectador como diciendo Un momento, soy gilipichis. ¡Hasta luego, Lucas! Claro, yo de pequeño me quedé... ¿Me mira a mí? A eso Mini H se le llama romper la cuarta pared. En esta imagen tenemos una pared, una segunda pared, una tercera pared y una cuarta pared que eres tú. Es decir, el espectador. Por tanto, romper la cuarta pared ocurre cuando un personaje interactúa con el espectador o hay algún elemento que hace evidente que estamos viendo una película. Veamos más ejemplos de miradas. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidaras. O incluso la escena final de los 400 golpes de Truffaut, donde el actor no sabía dónde narices ir y acaba mirando a cámara. Luego están las películas en las que el personaje ejerce de narrador dirigiéndose al espectador para contar la historia. Este es el caso del lobo de Wall Street. Ya sé que no entendéis lo que estoy diciendo. No pasa nada, no importa. Amelie. Me gusta mirar hacia atrás en la oscuridad y ver la cara de los espectadores. O el club de la lucha, donde se hace bastante evidente que estamos viendo una película. En la industria las denominamos topos. Ese pitido es el aviso para el cambio. Cambia el proyector, la película sigue rodando y nadie del público se ha enterado absolutamente de nada. Una de las películas más conocidas en este sentido es Todo en un día, o Ferris Wheeler de Yoff. ¡Oh, qué mierda de inglés! En la que un joven Matthew Broderick da consejos al espectador sobre cómo saltarse las clases. Mucha gente os dirá que una buena fiebre inventada no falla nunca, pero si vuestra madre es miedosa, quizá acabéis en la consulta de un médico. Que, por cierto, fue una de las primeras pelis en incluir escenas post-créditos. ¿Aún estáis ahí? Se ha acabado. Marchaos. Y que tiempo después sería parodiada en Deadpool. ¿Aún estáis aquí? Dato curioso, los actores de doblaje son los hermanos Posada. Se ha acabado. Deadpool es el clarísimo ejemplo de peli que rompe la cuarta pared constantemente. Y yo comparto ese hogar con alguien que ya conocéis, la vieja ciega de la lavandería, Al. ¿Cómo añoro la cocaína? Ella. La cuarta parte de la cuarta pared dentro de la cuarta pared. Son 16 paredes. Y es que es en las parodias donde se juega más con la cuarta pared. Mirad si no en Spaceballs o la loca historia de las galaxias en España. Soñando, soñando, triunfé patinando. ¡Largo de aquí, hombre! En la peli, los malos intentan averiguar dónde se encuentran los héroes rebobinando el VHS de la propia película hasta llegar al momento presente. ¿A qué demonios estoy mirando? ¿Cuándo ha pasado eso en la película? Ahora. Está mirando a la hora, señor. Todo lo que sucede ahora está sucediendo ahora. O en una serie de catastróficas desdichas, donde se nos engaña pensando que estamos viendo otra peli. Pero el narrador nos lo desmiente. Siento decir que esta no es la película que vais a ver. Si deseáis ver una película sobre un elfo feliz, seguro que quedan asientos libres en la sala número 2. Ah, bueno, me voy a la sala 2. En Gremlins 2 también se detenía la proyección por culpa de los gremlins y el acomodador llamaba a Hulk Hogan para que les cantara a las 40. Aviso, el doblaje de este fragmento os puede romper los tímpanos. ¡Eh, vosotros! ¡Escuchad! La gente paga para ver esta película. Cuando ellos van al cine, quieren bebidas frescas. Lo siento, lo tengo que parar, es horrible. Tenemos más ejemplos en Scary Movie. Esto es como la escena de una película. Solo que no es una película, Bobby. Ahí está en el técnico de sonido, la supervisora del guión. ¿Cómo estás, nena? A mí me hizo especial gracia una escena de George de la jungla en la que el narrador interactúa con los malos. ¡Oh, no! Y razón tenía al decir, oh, no, porque los raptabonos... Oye, ¿por qué no dices algo constructivo para variar? ¿Cómo qué hay que hacer ahora? Porque no me caéis bien. Thor, ¿te has peleado con el narrador? O incluso en El Rey León, donde se hace evidente que estamos viendo una peli infantil. ¡Pumba! Que hay niños delante. Ah, lo siento. Sí, es verdad. Y es que en animación es algo que se lleva haciendo desde hace tiempo. No solo tenemos esta divertida escena donde Cusco interrumpe la proyección. Hola, disculpad. O al genio levantando el fotograma de la escena final de Aladín. ¡Cuídate! O a Homer Simpson llamándote pringao a la cara. Para mí que todos los que están en este cine son unos pringaos. Especialmente tú. Sino que en 1953 ya existía un cortometraje en el que el pato Lucas es atormentado por el animador. Rompiéndose así la cuarta pared. ¿Ahora qué? ¿Qué estás haciendo ahí? O incluso en este corto de 1946 protagonizado por Bugs Bunny en el que este interactúa con un espectador. ¡Soy un doctor! ¿Qué pasa, doctor? Algo que recuperaría la máscara tiempo después. ¡Mirad! ¡Mirad! Ahora que ya habéis visto unos cuantos ejemplos, ¿qué pelis recordáis que rompan la cuarta pared? Dejadlo en los comentarios. Y recordad, cuidado con romper la cuarta pared, que aún os haréis daño. ¡Adiós, queridos! ¡Suscríbete al canal!